Con la final en voleibol se cerró las competencias de los juegos interescolares en los deportes de conjuntos. En la mañana de este martes se disputaron las finales. Las instituciones educativas de Infantas y Luis López de Mesa llegaron a la final. El Luis López se alzó con el título. Sí, el partido estuvo muy complicadito. El primer partido nos lo ganó 2-1, pero llegó mi equipo completo, que era lo que yo necesitaba, y ensayamos el marcador a favor 2x2-0 los dos partidos. Se ven los furtos aquí en la final, y estos son los acontecimientos que pasan, ser campeones interescolares. El compromiso estaba pactado a tres juegos. El que ganara dos, se alzaba con el título. El primer compromiso terminó 2x1 a favor de Infantas. El segundo, 2x0 con triunfo de Luis López de Mesa. El último fue el que le dio la alegría a la institución del corregimiento del centro. Los jugadores reconocieron que le ganaron a un muy buen rival. Es una emoción muy grande de estar aquí con mis compañeros, tener este triunfo. Hemos dado mucho para ganar esto. El profesor nos ha sido muy estricto con nosotros. Y no, gracias a Dios por llegar a este día. ¿Y esas lágrimas a qué mereces? Sí, de felicidad, mucha alegría. Sí, eso fue una cosa muy social para todo el equipo. Nosotros la dimos toda, hemos podido llegar a la final, la pudimos ganar por suerte. Ya ahorita vamos a ir a participar al campeonato en Bucaramanga. Eso es una emoción muy grande para nosotros. Luis López de Mesa representará a Barranca Bermeja en la fase departamental, evento que irá del 12 al 14 de diciembre. En la disciplina del voleibol, el campeón fue Luis López de Mesa, el segundo para Infantas y el tercero para el Rosario.